Yo creo que hay que perdonar. No es el olvido, porque hablar de olvido es utópico. Es decir, uno tupida a pensar en que se va a olvidar. Yo no me puedo olvidar de lo que hicieron con mi tío. Yo no puedo olvidar lo que hicieron con mi prima Alba Isabel, que la desaparecieron. Entonces nosotros no podemos olvidar eso, pero sí hay un perdón. Y hay perdón en este momento, y en este momento en mi corazón hay perdón. Y por eso puedo hablar con tranquilidad, porque creo que hay nuevas generaciones, hay conciencia de que definitivamente esto no puede seguir. Y que esa noche solo reina pa' la muerte, y sin saber que por estar contando esto... ¡Suscríbete al canal!